Como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, te ves, alguien más te la dará Como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchitó Se marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras, cómo duele, perder tu amor Ay, Dios, te llevas mi corazón Sé, si puedo volver a amar Y todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó Yo sé perder Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele